Vamos ahora al resumen informativo con Rigo Gutiérrez. Adelante Rigo, muy buenas tardes. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. 70 colonias se quedaron sin agua este día tras un acto vandálico en Los Bagotes. Agua de Hermosillo ya trabaja en la zona y asegura que habrá servicio en 24 horas. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud informa el fallecimiento de 29 personas y 293 nuevos casos de la enfermedad. La gobernadora Claudia Pavlovich inauguró la ampliación de una nave industrial que tuvo inversión superior a los 100 millones de pesos y es derivado de los nuevos proyectos de Ford en Hermosillo. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que para el regreso a clases, los padres de familia deberán firmar una carta compromiso de corresponsabilidad. Alfonso López Villa, vocero de los Vigilantes del Transporte, está pidiendo a las autoridades que dejen los dos pasajes gratis a los estudiantes sin necesidad de actualizarse. la credencial UNE. Ayer por la tarde pegó una fuerte lluvia en Nogales y nuevamente algunas calles se convirtieron en peligrosos ríos. La gente insiste en cruzar sin medir riesgos. Y de última hora, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos reafirma que la frontera con México se mantendrá parcialmente cerrada por lo menos dos meses más. Y esta es parte de la información. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes.